Hola, Alberto. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, quería preguntarte algo. Sí, dale. Sí, decime. No, que si... Bueno, si podés venir y hablamos un poco, porque yo quiero preguntarte qué pensás hacer con Bebana FM. Porque ahora todos quieren escucharla trasnoche por el celu. No, con Bebana FM cálmese, presidente. Cálmese porque no se toca. Ah, bueno, bueno. Espectacular. Bárbaro. Con Bebana FM cerramos la grieta. Bárbaro, bárbaro. ¿Está? No, espectacular. Yo escuché la psicofonía del jueves con Roballo. Sí, la verdad que fue increíble. Fue increíble. 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 La verdad, yo no lo puedo creer. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, venite. Venite. Nos sacamos una foto y comentamos un poco de la psicofonía esa que fue en vivo y fue tremendo. Y la verdad que no lo puedo creer todavía. Bueno, dale, dale, dale. ¿Querés que lleve medialunas? Sí, sí. Podés traer medialunas de manteca, porque a mí me gustan de manteca. Buenísimo. Bueno, perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, te espero, Alberto. Bueno, presidente. Nos vemos. Un abrazo. Con Bebana FM cerramos la grieta. ¿Listá? Con Bebana FM. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.